Comikeros y cinéfilos, ¿cómo están? Ya se estrenó Jurassic World The Fallen Kingdom y aquí te platicaré 10 datos curiosos acerca de esta nueva película y por qué tienes que ir a verla. Número 1. Esta película usa más animatronics que su predecesora, pues recordemos que con la llegada de la tecnología CGI, todo había sido hecho con computadora, pero según palabras del director, quiso darle mucho más realismo y acompañar a la tecnología con estos animatronics. ¿Qué ayudarían a que los actores pudieran desenvolverse mejor durante las escenas? Esto ha provocado una gran satisfacción entre los fans, ya que podemos recordar las primeras películas cuando todo era hecho con estos robots increíbles. Cabe recalcar que el mismo director apoyó en escoger colores y texturas basado en las grandes obras del artista de FX Stan Winston, mismo que hizo los animatronics de Jurassic Park. Número 2. El director Jay Bayona le contó todo acerca de la nueva película a Tom Holland un año atrás, pidiéndole que por favor no se lo dijera a nadie, incluso Holland supo toda la trama antes que los actores de la película. Pero como ya sabemos que su adorable adolescente emocionado corrió con Chris Pratt a contarle todo acerca de esta nueva historia, quizás fueron las noches de desvelo mientras grababan Infinity War, lo que hizo que nuestro amigable vecino no se quedara callado. Número 3. El director Juan Antonio Bayona reprodujo durante el rodaje de ciertas escenas algunas canciones en su iPod, esto para inspirar a la acción, terror o comedia de sus actores, lo cual funcionó bastante bien ya que las escenas quedaron mucho más reales y auténticas, lo que permite una mejor experiencia para el espectador. Número 4. Como ya sabemos gracias a los trailers, podremos ver al T-Rex original solo que 25 años más viejo, lo cual causó gran emoción entre los fans dado que este dinosaurio es el favorito de muchos. Para darle un aspecto más viejo, oscurecieron la piel del animatronic y le dieron algunas cicatrices. Número 5. Sam Neill dijo en una entrevista que tal vez regresaría a interpretar al Dr. Alan Grant. Claro, esto sí se lo propusieran, pero que no estaba seguro del todo, dado que los tiempos ya cambiaron y la forma de hacer cine es muy diferente. 6. Por si fuera poca la nostalgia que ya nos genera Jurassic World, también regresan los doctores Ian Malcolm y Henry Wu. 7. Tendremos un sinfín de referencias a películas pasadas que sin duda te encantarán. Los easter eggs se encuentran escondidos por todo el film, dándole un tono de increíble familiaridad a esta película. 8. Entre los easter eggs sobresaltan dos pequeñísimos guiños o homenajes al creador de Jurassic Park, John Hammond. Me encantaría que cuando veas la película me comentes si lograste verlos. 9. Las escenas post-créditos cobran frutos en el cine, convirtiéndose en algo casi obligado, así que para Jurassic World The Fallen Kingdom no es la excepción. Recuerda quedarte al final de los créditos ya que hay una escena extra que te encantará. 10. Al final de la cinta encontrarás el más icónico y nostálgico easter egg dicho por el mismo Dr. Ian Malcolm, que por supuesto no te diré ya que no quiero spoilearte. 11. Chicos, esto es todo por hoy. Cuéntame en comentarios si ya viste la película y qué te pareció. Recuerda que en unos días subiré un siguiente video con todos los easter eggs de Jurassic World The Fallen Kingdom, así que activa la campanita para que puedas verlo antes que nadie. Recuerda seguirme en mis redes sociales, las cuales están apareciendo ahora mismo. Yo soy AndiD, te mando un besote grandotote, hasta la próxima.